Hola, buenas. Esto es Cinemateca Cochamba y Ferme nos va a dar la brasa. Hace poco hice una compra de unos DVDs. Compré cuatro películas españolas. De finales de los 90 a primeros 2000. A ver si suena alguna. Skull Killer, El Arte de Morir, Tuno Negro y Fausto 5.0. Los compré porque no las había visto. No las había visto la verdad y tenía ganas de verla. No las pone muy bien la crítica, pero bueno, ya se sabe, ¿no? Al final, para gustos, pues no hay nada de escrito. Ni escrito ni de escrito. De momento, solo he visto Fausto 5.0 y la verdad es que me ha gustado. Es muy hija de su época, como está grabado y tal. Muy picadito, muy amena. Dura hora y media. ¿Para qué más? ¿Para qué quieres más? Y es una vuelta de hoja al mito de Fausto. Ya sabéis, el libro de Goethe, el hombre vende su alma al diablo y todo eso. Un doctor especializado en enfermos terminales se dirige a una ciudad indeterminada, pero que es Barcelona, a un congreso. Y se encuentra con un paciente, con un antiguo paciente, que dice que tú me salvaste la vida, tal, Pascual, me quitaste el estómago. Y dice, te concedo todos los deseos que quieras. Y en un principio, el doctor pasa de él, pero al final se lo encuentra en todas las esquinas y tal, y al final cede a sus instintos, ¿no? Y al final, pues entra en el juego. La película la idearon el grupo de Estudoteatro Catalán, La Fura de Sbauls. En su vida hicieron Fausto 3.0, montaje teatral de la hostia. Luego hicieron la ópera, Fausto 4.0, y cómo no, pues decidieron hacer la película, Fausto 5.0. Salieron con un realizador, que no me acuerdo el nombre, y tenían las ideas y tal. Se lo comentaron a un guionista, que no es ni más ni menos que Fernando León de Aranoa, y les hizo el guión. Sí, Fernando León de Aranoa, el de Barrio, el de El Buen Patrón, el de Familia. Qué peliculón, eh, Familia, con Juan Luis Gallardo. Gallardo no, Galiardo. Qué peliculón. Está protagonizada por el argentino Miguel Ángel Sola y por Edgar Fernández. Y cómo no, lo abordan. Salieron tiene un pequeño papel que una actriz que en su época, en esa época, también hizo muchas películas. Y bueno, no hace tanto también hizo una música en la que sale cantando, bueno, ella es esa actriz y cantante. Y la verdad es que lo hace muy bien, como siempre. La verdad es que me recordó a una película de finales de los 90, americana, basada en un libro, con dos actores famosos y muy buenos. Es un poco locura la película. Y bueno, al principio de la película, el protagonista, cuando va al congreso, baja por ahí al metro. Y hay un plano que luego después de haber visto la película, dices, claro, claro, era obvio, era obvio. Pero ya, pues una vez visto, pues, lo sabe todo Cristo. También tengo que decir, por decir algo negativo, que la película me ha parecido un poco, un poco bastante machista. No es que sea muy fuerte lo que se ve. Parece que, o parecía que, los únicos deseos de un hombre blanco hetero de mediana edad, pues es follar, ¿no? Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque sí, porque me da la gana. Cuando vaya viendo las otras, pues ya os iré comentando algo. Pues nada, me despido. Hasta la próxima brasa. Un abrazo y mucho cine.